Talía Andrés, portavoz de la Policía Nacional. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía neerlandesa y coordinados por la Fiscalía de Criminalidad Informática de Granada, han desarticulado el coro 717 de Trinitarios al que se le atribuyen numerosos delitos violentos, tráfico de estupefacientes y centenares de estafas en las modalidades de hijo en apuros, smishing y man in the middle, que la banda llevaría a cabo para financiarse, habiendo aflorado la investigación un beneficio de miles de euros. La investigación se inició en 2023 con la detección del citado coro trinitario y su posterior relación con las estafas mediante el método hijo en apuros, cometidas a través de envíos masivos de mensajes, utilizando una conocida aplicación de mensajería instantánea. Paralelamente, se detectó la implantación de un posible grupo juvenil de carácter violento y de origen latino, catalogado como un coro ligado a los trinitarios en Granada, que sería responsable de multitud de delitos de sangre cometidos en la ciudad y que estaría formado por al menos 12 personas dedicadas a las estafas, vía internet y telefónicas, además de al tráfico de sustancias estupefacientes. El coro se autodenominaba 717 y, según los investigadores, los detenidos hacían alarde de extrema violencia en redes sociales, como integrantes del coro identificado con la numeración 717, mostrando públicamente simbología e identificadores de pertenencia a la banda. Las detenciones del presunto líder de la organización y su primer lugar teniente se han desarrollado en Países Bajos en base a órdenes europeas de detención y entrega emitidas por España. Al mismo tiempo, en la madrugada del pasado jueves, se puso en marcha en Granada y su área metropolitana, un amplio dispositivo policial, en el que se han practicado 6 entradas y registros domiciliarios, resultando detenidas 11 personas, presuntos miembros del coro. Fruto de los registros practicados, los agentes han incautado complementos acordes con la banda Trinitarios, tarjetas bancarias a nombres de terceras personas, un portátil, diversa documentación, teléfonos móviles, armas y cerca de 100 bellotas de hachís. Los agentes analizan la información obtenida en torno a las posibles conexiones internacionales del grupo. En el día de hoy, los arrestados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Granada. Gracias. 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 Gracias.